Te gusta leer, pero no tenés tiempo, ¿verdad? Dale, prendete a Noelia Cuenta, un espacio de lecturas, y cerrá los ojos, que yo te hago el cuento. El libro de arena, de Jorge Luis Borges. La línea consta de un número infinito de puntos, el plano de un número infinito de líneas, el volumen de un número infinito de planos, el hipervolumen de un número infinito de volúmenes. No, decididamente no es este, morgeométrico. El mejor modo de iniciar mi relato, afirmar que es verídico, es ahora una convención de todo relato fantástico. El mío, sin embargo, es verídico. Yo vivo solo en un cuarto piso de la calle Belgrano. Hace unos meses, al atardecer, oí un golpe en la puerta. Abrí y entré un desconocido. Era un hombre alto, de rasgos desdibujados. ¿Acaso mi miopía los vio así? Todo aspecto era de pobreza decente. Estaba de gris y traía una valija gris en la mano. Enseguida sentí que era extranjero. Al principio lo creí viejo. Luego advertí que me había engañado su escaso pelo rubio, casi blanco, a la manera escandinava. En el curso de nuestra conversación, que no duraría una hora, supe que procedía de las horcadas. Le señalé una silla. El hombre trató un rato en hablar. Exhalaba melancolía, como yo ahora. Vendo biblias, me dijo. Sin pedanterías, le contesté. En esta casa hay algunas biblias inglesas, incluso la primera, la de John Wycliffe. Tengo así mismo la de Cipriano Varela, la de Lutero, que literalmente es la peor. Y un ejemplar latino de la Vulgata. Como usted ve, no son precisamente biblias lo que me hace falta. Al cabo de un silencio me contestó. No solo vendo biblias, puedo mostrar un libro sagrado que tal vez le interese. Lo adquirí en los confines del Vicamir. Abrió la valija y lo dejó sobre la mesa. Era un volumen en octavo encodernado en tela. Sin duda había pasado por muchas manos. Lo examiné. Su indasistado peso me sorprendió. En el lomo decía Holy Ride y abajo Bombay. Será del siglo XIX, observé. No sé. No lo he sabido nunca, fue la respuesta. Lo abrí al azar y los caracteres me eran extraños. Las páginas que me parecían gastadas y de por y tipografía estaban impresas a dos columnas, a la manera de una Biblia. El texto era apretado y estaba ordenado en versículos. En el ángulo superior de las páginas había cifras arábigas. Me llamó la atención que la página PAR llevará el número, digamos, 40.514 y limpar la siguiente 999. La volví y el dos estaba enumerado con ocho cifras. Llevaba una pequeña ilustración. Como es de uso en los diccionarios, un ancla dibujada a la pluma, como por la torpe mano de un niño. Fue entonces que el desconocido me dijo, mírela bien, ya no la verán nunca más. Había una amenaza en la afirmación. Pero no en la voz. Me fijé en el lugar y cerré el volumen. Inmediatamente lo abrí. En vano busqué la figura del ancla, hoja tras hojas. Para ocultarme ese concierto le dije, Se trata de una versión de la escritura de alguna lengua hindostánica, ¿no es verdad? No, me replicó. Luego bajó la voz como para confiarme un secreto. Lo adquirí en un pueblo de la llanura a cambio de unas rupias y de la Biblia. Su poseedor no sabía leer. Sospecho que en el libro de los libros vio un amuleto. Era de la casta más baja. La gente no podía pisar su sombra. Sin contaminación. Me dijo que su libro se llamaba El libro de la arena. Porque ni en el libro ni la arena tiene principio ni fin. Me pidió que buscara la primera hoja. Apoyé la mano izquierda sobre la portada. Y abrí con el dedo pulgar casi pegado al índice. Todo fue inútil. Siempre se interportaban varias hojas entre la portada y la mano. Era como si brotara del libro. Ahora busqué el final. También fracasé. Apenas logré valorizar con una voz que no era mía. Esto no puede ser. Siempre mos baja el vendor de Biblias me dijo. No puede ser, pero es. El número de páginas de este libro es exactamente infinito. Ninguna es la primera. Ninguna la última. No sé por qué están numeradas de ese modo arbitrario. Acaso para dar a entender que los términos de una serie infinita también admite cualquier número. Después, como si pensara en voz alta. Si el espacio es infinito, estamos en cualquier punto del espacio. Si el tiempo es infinito, estamos en cualquier punto del tiempo. Sus consideraciones me irritaron. Le pregunté. ¿Usted es religioso, sin duda? Sí, soy presbiteriano. Mi conciencia está clara. Estoy seguro de no haber entafado al nativo, pues no leí la palabra del señor a Troya de su libro diabólico. Le aseguré que nada tenía que reprochar si le pregunté si estaba de paso por estas tierras. Me respondió que dentro de unos días pensaba regresar a su patria. Fue entonces cuando supe que era escocés de las islas horcadas. Le dije a que escucia yo la quería personalmente por el amor de Stevenson y de Hume. Y de Robert Bones, corrigió. Mientras hablábamos, yo seguía explorando el libro infinito. Con falsa indiferencia le pregunté. ¿Usted se propone ofrecer este curioso espécime al museo británico? No. Se lo ofrezco a usted, me replicó. Fijó una suma elevada. Le respondí con toda la verdad que esa suma era inaccesible para mí. Y me quedé pensando. Al cabo de unos minutos había ornido mi plan. Le propongo un canje, le dije. Usted obtuvo este volumen por unas rupias y por la escritura sagrada. Yo le ofrezco el monto de mi jubilación que acabo de cobrar. Y la Biblia de Wycliffe en letra gótica. La idea de mis padres. A Black Letter Wycliffe, murmuró. Fui a mi dormitorio y le traje el dinero y el libro. Volvió las hojas y estudió la carátula con fervor vivirófico. Trato de hecho, me dijo. Me asombró que no regateara. Solo después comprendería que había entrado en mi casa con la decisión de vender el libro. No contó los billetes y los guardó. Hablamos de la India, de las horcadas, de los jarras noruegos que la rigieron. Era ya de noche. Cuando el hombre se fue, no he vuelto a verlo ni sé su nombre. Pensé guardar el libro de arena en el hueco que había dejado el Wycliffe. Pero opté al fin por esconderlo detrás de unos volúmenes descalabados de las mil y una noches. Me acosté a dormir y no dormí. A las tres o cuatro de la mañana prendí la luz. Busqué el libro imposible y volví las hojas. En una de ellas vi grabada una máscara. El ángulo llevaba una cifra, ya no sé cuál, elevada a la nuvena potencia. No mostré a nadie mi tesoro. A la dicha de poseerlo se agregó el temor de que me lo robaran. Y después del recelo, que no vuelva a verlo nunca más. Esas son inquietudes que grabaron mi ya vieja misantropía. Me quedaban unos amigos. Dejé de verlos, prisioneros del libro. Casi no me asomaba a la calle. Examiné con una lupa el gastado lomo y las tapas. Y rechacé la posibilidad de que algún artificio. Comprobé que las pequeñas ilustraciones distaban dos mil páginas una de otra. Las fui anotando en una libreta alfabética que no tardé en llenar. Nunca se repitieron. De anoche, en los escasos intervalos que me concedía el insomnio, soñaba con ese libro. Declinaba el verano y comprendí que el libro era monstruoso. De nada me sirvió considerar que no menos monstruoso era yo, que lo percibía con los ojos. Y lo palpaba con diez dedos con uñas. Sentí que era un objeto de pesadilla. Una cosa obscena que infamaba y corrompía la realidad. Pensé en el fuego, pero temí que la combustión de un libro infinito fuera parejamente infinita y sofocara el humo del planeta. Recordé haber leído que el mejor lugar para ocultar una hoja es un bosque. Antes de jubilarme trabajaba en la Biblioteca Nacional, que guarda 900.000 libros. Sé que a mano derecha del vestíbulo una escalera curva se hunde en el sótano, donde están los periódicos y los mapas. Aproveché un descuido de los empleados para perder el libro de arena en uno de los húmedos anaqueles. Traté de no fijarme a qué altura ni a qué distancia de la puerta. Siento un poco de alivio, pero no quiero ni pasar por la calle México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!